Y luego Andrés Unrubia nos trae aquí un artículo traducido de Le Parisien en el que plasman las condiciones de la familia de Mbappé en la reunión de Qatar Esa misma que el qatarí desmintió Esa misma que el qatarí desmintió ¿Quién tiene razón? Pues chico, no lo sé Evidentemente Le Parisien, que es el periódico más cercano al Paris Saint Germain Luego, por otro lado, el qatarí, que conoce bien la información de Qatar Hostia, es que son dos titanes, de cierto modo O sea que yo creo que ambos dos tienen algún tipo de buena información Pero en cualquier caso vamos a tratar lo que es el artículo que han sacado Dicen que la familia de Mbappé ha pedido, entre otras cosas, un cambio de entrenador ¿Vale? Y un proyecto para ganar la Champions Esto es algo que se ha venido rumoreando durante toda la temporada A nivel de un proyecto ganador, pues traer a los fichajes que lógicamente Sabes que te van a garantizar un nivel competitivo muy alto Aunque a mí personalmente creo que yo creo que el Paris Saint Germain lo tenía ya hecho Y luego un cambio de entrenador y de director deportivo Eso sí, Leonardo fuera, pero cambio de entrenador Ya sabéis lo que decía Qatarí, que efectivamente Zidane ha sido el más cercano A entrenar al Paris Saint Germain O sea que en ese sentido quizá puede, puede que haya algo por ahí Y luego por supuesto el tema de la pasta Que eran un dineral, lo que pedían y tal y cual Como digo, poned esto un poco en cuarentena Porque después de lo que dijo el Qatarí a mí personalmente No me cuadra demasiado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!